Pan artesanal, excelente día. El día de hoy vamos a conocer el famoso, pan artesanal, o pan de rancho, o también conocido como pan, de fiesta. Primeramente, vamos a agradecer a la familia que, nos permitió grabar en su recinto, laboral. La familia Almazán, en el estado de México, y por sus atenciones brindadas. Este tipo de pan es elaborado con harina, leche, huevos, levadura, y griega su receta o toque. Secreto. Siendo el horno de piedra volcánica o ladrillo, tipo panal de abeja, por su forma cónica, simulando un huevo. Este subcocimiento y calentamiento del mismo, es con malera, o leña también conocida. El proceso es un poco largo ya que requiere aproximadamente de 8 a 10 horas. Desde el preparado de la masa. Y el tiempo de reposo de la propia mezcla de ingredientes. Les doy un pequeño, antecedente de este tipo de horno, que vimos, en video anterior, con la llegada de los españoles a México. Durante época de la colonia, ellos son los que traen el pan a México por su gastronomía y costumbres. Teniendo ellos otro tipo de horno muy diferente al que vemos. Nuestra gente adopta el horno prehispánico, tipo panal de abeja, que se ocupaba para la separación de la grana cochinilla. Siendo casi el mismo principio de la elaboración del carbón. Nuestra gente adopta la dualidad gastronómica entre la tortilla y el pan tipo español. La telera o el bolillo. Nuestra gente aporta con un cierto tipo de pan, de mayores dimensiones ya que las familias eran numerosas. Recordemos que nuestro pueblo tiene la costumbre del café con pan para el inicio del día laboral. Así como la merienda. Por la tarde noche. En las imágenes vamos observando la elaboración del mismo. Quiero que observen las herramientas están fabricadas de manera manual. Y adecuadas para el proceso y el manejo del propio horno y del pan propio. Les recordamos valorar el trabajo humano familiar, a la hora de comprarlo. Y no regatear. Algunos de estos tipos de pan los podrán encontrar, cubiertos con ajo. Y mayúscula. Rellenos con piloncillo, o panocha el cual es uña azúcar morena sin refinado. Algunos pueden estar rellenos de alguna mermelada. O frutas secas, e incluso queso de rancho. Y algunos tipo gourmet. Con piñón, nuez, pistache. Y lo que se les ocupa. Ok, pues estamos viendo la parte del reposado del horno. Del pan, perdón. Aquí vemos ya cuando nos están metiendo al horno. Utilizando las herramientas especiales que tienen ahí. Están fabricadas en madera. Estos están fabricados en madera. En madera suele ser tan cine. Bueno, pues aquí ya. El pan que va saliendo. Me acabo de decir que al descanso que estaba yo. Se siente el calor bastante fuerte. Bastante, bastante, bastante fuerte. Y es un tema complicado. Porque hay que darle vuelta continuamente. De manera que no se queme el pan. Y esas cosas de manera pareja. Y hay que hacerlo muy hábil con esto. Bueno, pues aquí está. Aquí el hombre echando su pan y robándose el pan. De hecho estaba muy sabroso. Muy, muy bueno. Bueno, pues lo dejo. ¿No se hacía camellita y co-de la pregada? La verdad es que el pan es quedado exquisito. Calientito y eso. Tuve que dejarlo de pegar para un buen rato. Antes de disfrutarlo con el café. Pero la verdad es que es muy bueno. Muy bien, yo creo que con esto. Pues ahí los dejo con el último. Mucho camino. Praticada que vamos a regresar. Cuídense. Muy bien, gente. Bueno, pues hasta aquí el tema del pan artesanal. Ya vieron cómo está el proceso. Así es un poco tardar y laborioso. Y este, tuvimos que hacer este video en dos partes porque te voy a ir más rápido. Pero bueno, pues valoren mucho la parte de este del pan artesanal. Todavía se hace aquí en México. Y no sean cabrones. O sea, no, no, si les dicen un precio, no, no deprecien, no regaten las, el, el, el trabajo de las demás personas. Porque de esto poco. Y la verdad es que es bueno y se hacen de manera artesanal. Y los productos, este, pues son de primera calidad. Y aparte, pues lleva mucho de la labor humana. No se regatean. Cuídense mucho. Los veo en el próximo video. Gracias.